... Bueno, un conflicto que no se sabe cómo va a terminar. Hay gestiones ahora por parte de la municipalidad, también el sindicato que está por realizar su asamblea de delegados. Mañana hay una asamblea convocada en el hall del Palacio Municipal, de todos los empleados municipales. Pero esto tiene un origen y es la designación de cuatro personas en 12. Contanos un poquito más, Marcos. Bueno, una designación avalada por una resolución del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Se habla de que la obra social de los empleados municipales no está cumpliendo la ley orgánica de las municipalidades, que determina que tiene que tener cuatro funcionarios de rango dentro del directorio. Es por eso que se llevó a cabo la designación. En el fallo que dieron a conocer esta mañana los integrantes del municipio, el Tribunal de Cuentas no es que da la orden, sino que recomienda que se designen cuatro personas para cumplir la ley orgánica de las municipalidades. Ese también es el punto a tener en cuenta. Desde el sindicato entienden que es una intervención directamente y que en un año de elecciones dicen, desde el sindicato de municipales, en el municipio se quieren quedar con la caja de la obra social. Esa es la acusación de un lado y la postura del otro. Mientras tanto, hay servicios que no se están cumpliendo, que quizás es lo que más les interesa a la gente, más allá de la discusión, decide, ¿no? Sí, la atención para los empleados municipales, que son muchos, y son muchos los afiliados. Pero atención a lo que tiene que ver con los servicios que brinda la municipalidad. Este es un dato a tener muy en cuenta. En el hospital municipal solamente se atienden emergencias, consultorios externos están cerrados y tampoco se están llevando a cabo las operaciones que ya estaban previstas, ¿sí? Salvo las que son operaciones de emergencia, a entender. Pero cualquier otra operación de rutina que estaba prevista para esta fecha no se lleva a cabo. Y no hay atención en los consultorios externos, solamente emergencias. Bueno, el cementerio acá nosotros dejamos la duda. Estuvo sin atención hasta las últimas horas. Desde la municipalidad salieron a decir que la situación se iba a normalizar. Por eso nosotros nos preguntamos, ¿normalizado? A esta hora todavía no. A esta hora todavía no. Y hay que ver si se cumple o no lo que planteaba recién Matías. Si solamente va a poner la municipalidad gente para colaborar en el entierro de un solo fallecido, ¿qué pasa con el resto? ¿Sí? Que por ahora están esperando que se resuelva esta situación. Porque más allá de la cuestión de quién colabora con la familia en la inhumación, está la cuestión de los papeles, de todos los trámites administrativos que hay que realizar antes de proceder a una inhumación. Al no estar en esos papeles, las empresas velatorias no pueden entregar al cuerpo. Es una situación complicada que no tiene una resolución. No se previó, y ahí hay un error me parece muy importante de la municipalidad, no se previó que esto iba a suceder hoy y por eso se generó este escándalo que compartíamos hace un ratito nada más. A entender otros. Quizás estos dos son los que más conflicto traen porque tienen que ver con la salud y con la inhumación de los restos. Pero están suspendidos todos los controles de tránsito, los parquímetros nadie los controla, no hay inspectores de tránsito controlando en la ciudad por esta medida. Las cámaras del segundo están sin control, al menos de la parte de los empleados municipales. Puede haber algún funcionario llevando a cabo un control de rutina, pero es mínimo, es mínimo. Bueno, y quizás para esta fecha el bañero de Maldonado está cerrado, pasa lo mismo con las colonias de vacaciones que están suspendidas hasta tanto se resuelva la situación. Por ahora, quizás estas son las situaciones más llamativas, no está funcionando la municipalidad, nada. Pero lo que más hay que prestar atención, si uno tiene que atenderse en el hospital municipal, sepa que solamente se atienden las urgencias, no hay otro tipo de atención. Situación delicada, porque además no se sabe cómo se va a resolver esto. No se sabe en qué momento se va a normalizar. En un conflicto que a la vista del común de la gente es un conflicto menor. Están hablando de las cuatro designaciones, de hecho hay solamente dos que son discutidas, las otras dos fueron consensuadas con el sindicato, pero por dos designaciones. En la obra social de los empleados municipales, la ciudad está en una situación de caos. Sí, estamos en una situación complicada, y hoy quien salió a hablar no fue el intendente, eso también llamó la atención, porque el intendente está en Bahía Blanca, pero quien habló, y lo contaba Matías hace instantes no más, fue el presidente del Consejo Deliberante, Nicolás Vitalini, que planteaba algo sobre este conflicto. Nosotros venimos a contarles lo que ya estamos diciendo, a ratificar lo que hemos venido diciendo respecto a la decisión que se ha tomado por parte del intendente municipal de dar cumplimiento, ni más ni menos, a un requerimiento del Tribunal de Cuentas, en lo que tiene que ver con la normalización de la obra social 12. De ninguna manera es una intervención, como se sostiene, entendemos equivocadamente, sino es, una vez más lo repito, y ponemos a disposición las copias del acta respectiva, es normalizar y dar cumplimiento al requerimiento del órgano de control de la municipalidad. Es el propio Sindicato de Trabajadores Municipales quien oportunamente acompañó una nómina de personas tendientes a ocupar dichos cargos, con lo cual, hasta el propio Sindicato es quien reconoce la obligatoriedad de cubrir las vacantes mencionadas. Nos parece realmente desproporcionada la medida, teniendo en cuenta los servicios básicos e importantes que se han dejado de prestar en una fecha tan sensible como la que estamos atendiendo. Recién les mostramos lo que pasó esta mañana en el municipio, en la oficina del Intendente, con aquellos familiares que no podían inhumar los cuerpos de sus seres queridos que habían muerto. Bueno, se dijo de la municipalidad que estaba normalizado o por lo menos que iban a ayudar a la familia del turco Apud a poder enterrar a su ser querido que falleció en las últimas horas. Matías, estás en el cementerio, ¿cuál es la situación que podés ilumbrar allí? Fabiana, bueno, como verán, las puertas abiertas del cementerio, pero sin empleados municipales. Sí hay tres patrulleros dentro, hay unos seis efectivos policiales aproximadamente, además de los efectivos policiales que normalmente están haciendo la custodia en el cementerio. Y además nos dicen que quienes van a estar trabajando y ayudando para sepultar al turco Apud van a ser la gente de la cooperativa que trabaja aquí en el cementerio. Gente que, por supuesto, por un lado no está autorizada y probablemente tampoco capacitada para hacer una sepultura. Es la gente que trabaja en la cooperativa y se encarga del mantenimiento del terreno en general del cementerio. Hay cuatro personas en la cooperativa que van a estar colaborando a pedido, por supuesto, del municipio. Pero como bien les decíamos hoy en el móvil anterior, todas las otras familias que tienen que ver con todas las personas fallecidas que había por lo menos en Bonacorsi, no tienen este beneficio y no tienen esta respuesta por parte de la municipalidad. ¿Qué va a pasar con esos cuerpos? Por la información que tenemos, van a quedar guardados en el depósito que tiene la empresa Bonacorsi allí en calle Mitre, pero un depósito que, como ya lo venimos mencionando, no tiene un equipo de frío y, por ende, la descomposición de los cuerpos va a ir empeorando cada vez más. Hay que tener en cuenta, y lo mencionábamos, y hablábamos con uno de los familiares de gente que tiene desde el domingo un ser querido fallecido sin poder traerlo hasta aquí, hasta el cementerio. Así que no se ha solucionado el tema del cementerio, solo es una solución parcial para la familia Apud. Vos estabas en el sindicato de municipales. Cuando te fuiste, ¿cuál era la situación? No, la misma. No, 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 estaban por reunirse. Los comentarios, hablamos con gente que estaba ahí, nos decían que, esto que mencionaba el doctor Vitalini, de dos puestos elegidos por el sindicato y dos puestos elegidos por el municipio. Desde el sindicato dicen que son tres y uno, que el sindicato eligió uno solo, que los otros tres los eligió la municipalidad, que aparentemente ahora está interviniendo en el Ministerio de Trabajo. O sea, son muchos dichos de un lado y del otro que no coinciden y que alejan, o por lo menos parece que alejan aún más una solución a este conflicto que, como bien sabemos, viene desde el viernes. Bueno, gracias, Matías. Estaremos atentos minuto a minuto a lo que vaya ocurriendo con este conflicto. Gracias.